Para Noel Parra, Jaime, para Garuba, el lanzamiento no ha notado, que hay falta de Towns sobre Sancialdama. Y técnica para protestar, y ojo que no le caiga otra. Pues ahí está la falta y la técnica de Cal Towns. Que le caiga en la tercera y la cuarta. En el 960, en la base de la peña, venido por Jaime Fernández, jugador de Lenovo Tenerife. Cal Towns recibe, lanza desde ahí, no se lo piensa y clava el triple. Triple de Cal Towns, que ha mandado callar a alguien. No es así a la grada, igual el bantillo de las selecciones canola, pero esto bien no ha dado nada. Al público de Granada le ha aplicado la técnica, era la quinta. Hasta aquí el partido de Carlitos Brown, que aún tiene arrestos para ir a decirle cosas al árbitro. Es así, de manera muy calmada. Un poco inteligente, yo creo, porque no tiene ninguna necesidad, antes de quejarse de esa falta que había sido clara, y ahora ya a ocho minutos, que todavía queda partido, y tu equipo está en el partido, pues te tienes que ir. No es solo eso, es ser expulsado. Mira, le está diciendo el árbitro que se tiene que ir, que no se puede quedar ni en el... No, no, tiene que ir con el estuario. Ni en el banquillo. ¿Me voy, me voy? Sí, pues se va. Se va Cal Towns aplaudiendo al público. En el condominicado de la grada. Ahí está. No, 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 no.